25 de diciembre, navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María que ha venido en este día Navidad Ha nacido Jesús, los pastores van a verte Y le cubren con pañales Navidad Se notifican si no hay nadie bailando Vamos a la cuenta de tres Y dice así Los pollos de mi cazuela Nos sirven para comer Solo para la viejita que lo sabe componer Compone, que lo compone Y viene su carpintero Con ese bonito traje que parece marinero La noche sería feliz de la guía del único Comiendo la cinturita para acá y para allá Los pollos de mi cazuela Y más suave nos sirven para comer Solo para la viejita que lo sabe componer Compone, que lo compone Que viene su carpintero Con ese bonito traje que parece marinero ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Estás peleado Ahí entre dos Está peleado Peleado Significa que necesitan otra canción para el desempate ¿Verdad? Sí Y ahora cuál nos vamos a tirar No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, redondito y suavecito, que lindo es tu cucu, cuando lo mueves por allá, y lo mueves por acá, yo caigo redondito, desmayado en el suelito. Aplausos. Ustedes saben que es un reggaetón, el que yo estaba cantando, reggaetón moderno. Entonces, vamos a ver, el de mi derecha es el uno, el de mi izquierda es el dos. Aplausos para el uno. Aplausos para el dos. Ahí está, ahí está la música. ¿Qué le gusta bailar? Ah, sin permiso, era en secreto. Entonces, calladito para que no se dé cuenta la mamá. Cuando se va a la mamita a ser mandado, ustedes se quedan bailando, ¿verdad? Entonces se portan bien. Bien, ¿están listas y preparadas? En Tomulero Teatro Discoteca. Aquí estamos. Entonces, ahí la llevan. A ver, vámonos. Sovaqueados, sovaqueados, sovaqueados. Dando vuelta, dando vuelta. Vamos, vamos, deben antes que nos caiga la lluvia. Vamos, aplausos para la bailarina. Pausa ahí porque si no nos mojamos, si no nos mojamos. Agradezco, ¿verdad?, porque ha venido a nuestra comarca de Lulero, ¿verdad? Yo, primero Dios, ¿verdad?, porque Él es que agradecerle, porque sobre todas las cosas, ¿verdad?, es Él. Sin Él no podemos nada nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, yo se los agradezco, porque los niños están teniendo una buena Navidad, que nunca la han tenido aquí en nuestra comarca. ¿No habían venido nadie a dejar juguetes antes? No. ¿Primera vez? Primera vez, correcto. Primera vez, y entonces, pues, los sentimos muy dichosos porque, mire, los han venido a alegrar este día. Yo pienso, ¿verdad?, que no por juguete ni por nada, sino que porque los han visitado aquí, los han tenido, ¿verdad?, han tenido la disponibilidad de venir a visitar. ¿El nombre suyo cuál es? Florinda Obando Sequeira. ¿Clorinda? Florinda, sí, soy la delegada de Tacoma. Sí, doña Clorinda, pero a mí me gustaría que usted dirigiera su mirada a la cámara, porque seguramente este video lo van a ver aquellas personas que también han colaborado para que esto pueda ser una realidad. Entonces, a esas personas, en el nombre del colectivo de la radio, el agradecimiento siempre reiterado. Pero sería bueno que usted, en representación de la comunidad, pudiera hacerlo. Yo se lo agradezco, ¿verdad?, a usted, principalmente, principalmente a Dios. A Dios. A Dios, porque Él es el que puede, sin Él no podemos nada, ¿verdad?, y a todos los que han venido a visitarlo, ¿verdad?, yo se los agradezco, porque los niños, ustedes saben que los niños son una alegría. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la Navidad, ¿verdad?, es prepararlos, pero los niños, su Navidad es recibir un juguete, ¿ves?, y entonces, pues yo se los agradezco, porque han tenido la disponibilidad de venir a nuestra comarca. La primera vez que han venido, ¿verdad?, principalmente a la Radio Camoá, y se los agradecemos mucho, y que el Señor derrame muchas bendiciones, y que tengamos un año nuevo muy feliz. A ustedes por recibirnos, aunque fue difícil llegar y casi se nos da vuelta el camión, pero a ustedes por recibirnos, y muchísimas gracias por permitirnos aprender de ustedes y disfrutar la Navidad, pues nosotros también estamos disfrutando la Navidad aquí, en esta comunidad del Mulero. A pesar de las dificultades del camino, tuvimos un susto en la primera de las cuestas, está bien liso el terreno, pero no pasó a más, solo que no pudimos traer el otro camión hasta aquí, y era el sonido, tanto así que me tuve que convertir yo en parlante, casetera, disco, todo, para cantar. Pero ustedes son una comunidad maravillosa, y quiero que sepan que el esfuerzo de estar aquí, que anda Don Manolo López en su camioneta con su señora Coquito Alemán, anda también Don Ramón Mendoza, que ya ustedes le pueden conocer, anda María Lili, que es vecina de ustedes de este sector de Tolinapa, anda Jeffrey Sequeira también, Juan Pablo, que lo habrán escuchado en la radio, anda la niña de Juan Pablo también, anda Wilmer Miranda, que se tuvo que ir a ver con su muchacho que le ayuda el camión, a ver si lo pueden levantar para subirlo, y anda mi señora también con el bebé. ¿Quién más? ¿Se me quedó alguien del grupo? No. Camuapa. Camuapa, sí. No, se llama Mario. Anda Mario también, que nos anda ayudando, y la verdad es que ustedes permiten que nosotros también vivamos la Navidad de una manera distinta, porque muchas personas toman la decisión de quedarse en sus casas, de preparar su comidita allá con su familia cómodamente, pero es bonito sacrificar parte del tiempo y dedicárselo al resto de la comunidad como se ha hecho hoy. Hay personas que han colaborado para que nosotros podamos venir, les decía. Hay personas en Estados Unidos que colaboraron, y hay personas en Camuapa, también algunos negocios que han ayudado para que pudiéramos venir. Y ya decía Manolo y Wilmer con sus dos vehículos y sus familias, que ellos también asumen la tarea como si fuera algo personal. Gracias por abrir las puertas de su comunidad, de su casa, de su familia. Gracias a los niños y a las niñas, a las personas adultas, los señores, las señoras que vinieron. Y si el otro año tenemos la oportunidad de venir, creanlo que vamos a tratar de hacerlo de una manera distinta, es decir, hacer mejor las cosas. Muchas gracias. Yo quiero que me regalen porque estamos filmando, que digamos un muchas gracias y que digamos también Feliz Navidad, porque este video va para el internet. Entonces, cuando yo suene el pito, porque ya saben que, cuando suene el pito, todos pálidos y chiritos. Pero se me quedaron ahí, queditos y chiritos. Va a sonar el pito entonces. Y decimos Feliz Navidad y muchas gracias. Una vez más fuerte. Gracias a todos ustedes. Una vez más entonces. Feliz Navidad y muchas gracias. Feliz Navidad y muchas gracias. Es que mientras no sonaba el pito, no se animaba la gente. A ver, a ver, un valiente. ¿Quién de los valientes o niñas valientes o niños valientes se sabe un poema tuanis, así bonito? ¿Quién? A ver. ¿Quién se sabe un poema? A ver, ¿quién? Tengo un premio más. A ver. ¿Quién? ¿Quién se anima? De los niños o las niñas. ¿Quién se sabe un poema? A ver. A ver, Virgilio. A ver, va. Virgilio. 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 A ver. Virgilio, allá, allá. Viene Virgilio. A ver. ¿Quién viene? ¿Dónde está Virgilio? ¿Dónde está Virgilio? A ver. ¿Uno? Solo uno o una. A ver. Venga para acá. ¿Quién sabe un poema? Un poema. A ver, pues. ¿Quién canta? ¿Quién sabe cantar? De los niños y las niñas. Ya, para irnos. A ver. Ninguno. A ver. ¿Quién quiere esta trompetita? Yo. Venga, usted fue el primero que lo dijo. Venga. Venga. ¿Cuál es su nombre? Oliver Antonio. ¿Y le vas a hacer igual que le hago yo? A ver. No, a ver, a ver si es cierto. A ver. Ponemelo firme, pálido y chirizo a todos ellos. Dale, a ver. ¿Cómo es? A ver. Dale. Suénelo. Suénelo. Sóplelo. Sóplelo. Ahí está. Firme, pálido y chirizo. Un aplauso entonces. Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Bendiciones. Gracias. Nos vamos entonces. Bárbaro. 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 Bárbaro.